¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de que Viña del Mar defendiera la presentación de Peso Pluma cuando las autoridades chilenas le pidieron cancelar su performance, la noche de ayer el festival dio a conocer que Hassan ya no se presentaría por motivos personales. La producción del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar informa que el artista Peso Pluma comunicó que no podrá presentarse en el certamen este 1 de marzo como estaba previsto. De acuerdo con información proporcionada por todo su equipo, el artista cancelará toda su gira por Latinoamérica. Se lee al inicio del comunicado, algo que decepcionó a los internautas pues muchos querían ver cómo reaccionaría el público ante la reaparición de Hassan tras su infidelidad a Nicki Nicole. Sin embargo, lo que nadie vio venir es que el festival reemplazó a la WP con nada más y nada menos que Trueno. De esta forma, la trasandina que supera todos los récords, María Becerra, abrirá la jornada del 1 de marzo. Mientras que se suma a la parrilla del cierre del certamen, el artista argentino Trueno, quien desde el 2016 se ha transformado en un fenómeno musical en Latinoamérica. Expone el festival. Ahora bien, esta será la primera vez que Mateo se presente sobre el escenario de Viña del Mar, siendo el mismo intérprete de Mamichula quien compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde mostraba el póster oficial. Uno de los máximos exponentes del hip hop argentino llega al festival de Viña del Mar por primera vez. Mateo Palacios, más conocido como Trueno, pisará el escenario de la Quinta Vergara el próximo viernes 1 de marzo y será el encargado de cerrar la última noche del festival, se lee en el post. Aunque en la parte de abajo también mencionan al intérprete de Lagunas, destacando que en caso de no querer ver a Trueno pueden devolver sus boletos. Para quienes hayan adquirido los boletos para peso pluma y deseen devolución de sus entradas, podrán hacerlo. Concluye el post. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!